Bueno, hoy quiero hablar sobre los materiales que usamos en Wicca. Hay ciertos materiales que no se suelen usar. Por ejemplo, para el trabajo con hierbas no se suele usar el aluminio. Raymond Buckland decía que era porque daña los aceites finos, o supongo que se refería a los aceites volátiles de la planta. Y en muchos libros lo he leído que no es un buen material, que nunca se debe usar en este tipo de trabajos. Pero hay otras cosas como son los derivados del petróleo, muchas clases de plásticos y otros materiales derivados del petróleo, que no deberíamos usarlos, pero hay mucha gente que los usa. A ver, no podemos eliminar el plástico de nuestro mundo algún día, pero de momento es imposible. Pero por lo menos podremos intentar eliminarlo en la medida de lo posible de nuestra práctica ritual. Y bueno, poco a poco también desaparecerá de nuestras vidas, y es bueno que vayamos reciclando también. Pero es que he visto muchos practicantes que, no sé, no tienen un caldero y ponen un cacharro grande de plástico. Es que no he podido conseguir por lo menos una olla grande. Hay muchos materiales que se pueden usar. No me gusta usar nada el plástico en mi trabajo en Wicca. No me gusta ni para embotellar los aceites, ni cuencos de plástico, ni nada que tenga que ver con el plástico. Como mucho, pongo alguna figurita pequeña, como unas que tengo de unos gatos, y en Yule también tengo un reno, que lo pongo para representar al dios. Pero intento en la medida de lo posible no usarlo. Los cuencos de plástico se pueden sustituir por cuencos de cristal, de madera, de cerámica. ¿Los botes para los aceites? Pues de cristal, deben ser de cristal. Si estamos siempre wiccanos hablando de que tenemos que acercarnos a la naturaleza, de que hay que reciclar, de que la naturaleza es sagrada, pues porque usamos materiales que son nocivos para nuestra amada naturaleza. Debemos reducirlo, debemos eliminarlo. También a lo mejor he visto gente que utiliza de altar una caja de plástico. Pues directamente yo lo pongo en el suelo, en un mantel. Si no puedo ponerlo de otra manera, ¿no? Es que se supone que es un lugar sagrado, entonces, ¿cómo lo voy a hacer en algo de plástico? No puedo. Ese tema a mí me parece un tema simple pero importante. Y, no sé, quería dar mi opinión. Simplemente, ya sabéis que me gusta dar la opinión muchas veces. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.